La niñez siempre estará entre nuestras prioridades, ya que en ellos está el futuro del tambo y de nuestro país. No podemos descuidar nuestro trabajo por la educación, reflexionó el alcalde, agregando que durante este año vienen interviniendo más de 20 colegios de todos los niveles dentro de su jurisdicción. Durante la ceremonia, el congresista Acancio rompió el champán y guía pianto. En primer lugar, agradecer al señor alcalde Andrés Zarate por esta importante obra. Que nos ayuden mucho, porque la niñez necesitaba un espacio de recreación. Nuestra escuela no cuenta con suficiente espacio. Gracias al señor alcalde, muy comprometido con la educación. Se comprometió y lo cumplió. Gracias eternamente al señor alcalde, a sus funcionarios, a los trabajadores, a los padres de familia, a todos los maestros y los niños que también han sumado esfuerzos para que esto sea de realidad. Y hoy nos encontramos muy contentos acá con la visita también de los congresistas que enaltecen esta fiesta, esta algarabía, en beneficio de la niñez castigista. Cabe mencionar que los trabajos que efectuó la Municipalidad Distrital del Tambo son construcción de servicios higiénicos, construcción de piso, construcción de columnas y vigas de concreto, techado, enmaillado, iluminación e instalación de grasa sintético. Señor progresista Moisés Díaz Tiago, señor progresista Mario Cancio, mi orgullo de tenernos acá, a pesar de que no sea una obra guantiosa, pero sí de mucha alegría para toda la comunidad castigista porque vivimos permanentemente visitándonos a los maestros y a los niños que son de nuestra jurisdicción. Muchísimas gracias. Y en curso, por ello, el alcalde Aldrin Saratero Arnuy se reunió con los vecinos del pasaje a Argentina y aledaños para iniciar los trabajos de construcción de pistas de concreto flexible, puesto que esta obra beneficiará a más de 50 familias, además también les permitirá una mejor calidad de vida para los niños de la Casa Hogar de Niños Trabajadores Castilla y León. La Escuela Castilla, que no tiene áreas de recreación, entonces este tercer piso que era echarlo de agua en los días de invierno, que no podía ser utilizado, ahora ya es para el bien de los niños. Un proyecto que era necesario hacerlo en un colegio que tiene más de 560 niños y un área muy pequeña de recreación. A las dos, y a las tres. ¡Ya, ya, ya!